Sí, la verdad que vinieron unas carreras que volaron, y la chica que ganó, yo quería, vos ya lo sabés, vino del colectivo de Huayhuaychú, durmió en Luján, vino hoy, y voló, la verdad que todas esas historias de que haya venido gente de todos lados en una carrera organizada, en un municipio, donde no veíamos carreras, era, es un sueño, la verdad que es un sueño, y bueno, sí, no, 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 y un sueño para la Rotary también. Vos sabés que recién nos anunciaban que más de 700 inscritos, un verdadero récord, no solamente en esta edición, sino en lo que tiene que ver con su competencia, el pedestre en Rodríguez, ¿verdad? ¿700? Genial, la verdad que es genial. Bueno, el chico que corrió que ganó, ya dijo que venía el año que viene. Y nos felicitó por la, por la, por cómo lo tratamos. La verdad que genial, hay gente que iba a ir a carreras en Buenos Aires que dejaron las de Buenos Aires por venir a ganar usted. Buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, y el fin que por supuesto una vez más se pone en manifiesto, con respecto al tema de la polio, todo esto que es Rotary Internacional, la Fundación Rotaria pone tanto esfuerzo, y desde General Rodríguez se aporta ese granito de arena, y creo que es bueno destacarlo, Javier, en cuanto al aporte que hace Rotary y que es General Rodríguez. Bueno, es de un, una ciudad, muy lejana, porque estamos a miles de kilómetros de países como, como Patistán o Afganistán o Nigeria, que todavía tienen casos de polio, poder contribuir, de forma anónima casi, porque ellos no la saben, pero con todo el esfuerzo de un montón de Rotarios, y de la gente amiga, y de instituciones amigas, y de la Muni, poder colaborar para continuar con este flagelo, la verdad que es chico, lo digo yo.